Hoy se firma la segunda entrega de los presupuestos. La primera entrega ha sido las concesiones a la demagogia, las concesiones al populismo, las concesiones en relación con torpedear el libre mercado en materia de vivienda. Y llegaremos a esa segunda entrega cuando veamos cuáles son las concesiones que se hacen a Esquerra Republicana de Cataluña y a Bildu, a los nacionalistas y a los separatistas. Todo el mundo sabe cómo se sostiene este Gobierno en el poder y quiénes son los socios de Pedro Sánchez. Todo el mundo sabe qué podemos esperar de un Gobierno que vela por los privilegios de una parte del territorio nacional y no por los intereses generales de todos los españoles. España, los españoles, nos merecemos un Gobierno en el que se piense en el interés de todos, sin privilegios, sin cesiones y sin agravios. En un Gobierno que piense no en mejorar la vida de Podemos, de Bildu y de Esquerra, sino de toda España. Nosotros el año pasado en los presupuestos hicimos un esfuerzo considerable en una negociación que fue muy difícil, muy compleja y que sirvió para evitar que las familias españolas se vieran condenadas a una subida de impuestos. Se vieran condenadas a la subida de impuestos en la sanidad, en la educación, en el tipo marginal del IRPF por encima de determinadas bases imponibles, etc. Este año ya nos encontramos con que parece que el Gobierno ya ha cedido a la pretensión de Podemos de subir el mínimo de tributación de las empresas españolas en el impuesto sobre sociedades, lo que sin ninguna duda va a lastrar, va a ralentizar la recuperación económica que tan necesaria es para España.